¿Cuál será el destino que me aguarda más allá del último suspiro? ¿La inmortalidad del alma es una realidad o simplemente un consuelo para la mente temerosa? ¿La posibilidad de renacer bajo una nueva forma será una promesa o una mera ilusión? ¿Y qué decir de los reinos eternos de esplendor o sombras? ¿Seré acogido en los brazos de la benevolencia o arrojado a las profundidades de la desesperación? Estos enigmas se entrelazan en el pensamiento humano, tejiendo el velo misterioso que separa la vida de lo que sigue a ella. ¿Será la muerte el punto final de la existencia o apenas la puerta de entrada a una odisea espiritual desconocida? Un estudio realizado por una cadena de televisión de Estados Unidos mostró que cerca del 80% de la población mundial cree en la existencia de vida después de la muerte y en la inmortalidad del alma humana. Algunos sostienen que cuando el cuerpo muere, el alma se libera y es dirigida hacia el purgatorio, donde paga por sus pecados hasta el momento de ir al cielo. Otros creen en la reencarnación, en volver a vivir en la tierra en otro cuerpo, y aún hay quienes creen que descansarán en sus tumbas hasta el retorno de Cristo. Existe mucha confusión respecto a lo que nos depara después de la muerte. Sin embargo, toda esta discusión se vuelve innecesaria cuando recurrimos a la Biblia, que es la palabra de Dios y nos brinda respuestas a todas estas interrogantes de la humanidad. En el vídeo de hoy te presentaré cinco hechos sorprendentes sobre la muerte. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones para recibir todos mis nuevos vídeos. ¿Estás listo? Entonces acompáñame. El primer hecho que quiero abordar es que los muertos no pueden tener contacto con los vivos. Es común pensar que los falecidos continúan influyendo en la vida de los vivos y pueden revelarles cosas ocultas. Una película muy conocida que retrata esta situación es Ghost, la sombra del amor. Sin embargo, esto no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Eclesiastes, capítulo 9, se afirma porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Para ellos no habrá más recompensa y ya no se tiene memoria de ellos. El amor, el odio y la envidia hace mucho desaparecieron. Nunca más tendrán parte en nada de lo que sucede bajo el sol. Quien muere deja de tener cualquier tipo de influencia aquí en la tierra. Consecuentemente, no puede tener ningún tipo de acceso a los vivos. Por eso, cuando escuches alguna historia de que una persona fallecida envió un mensaje desde el más allá a alguien vivo a través de un medium u otro mensajero, no lo creas. Aunque sea reconfortante, no es la persona quien está transmitiendo el mensaje. La Biblia dice que Satanás se transforma incluso en un ángel de luz para engañar a las personas y alejarlas de los caminos del Señor. Además, Jesús contó en la parábola del Lázaro y el rico que existe un gran abismo entre los vivos y los muertos, de forma que no podemos acceder a los muertos y ellos no pueden tener contacto con nosotros. Después de la muerte, nuestro espíritu vuelve a Dios. No es raro ver en películas y series casos de espíritus de personas que quedan vagando por el mundo, cuidando de los vivos o simplemente causándoles terror y miedo. También es común encontrar en libros y hasta novelas historias de almas que reencarnaron en otros cuerpos para continuar su peregrinación por la tierra. Pero todo eso no es más que ilusión, porque la Biblia nos garantiza que cuando muramos, nuestro cuerpo volverá a ser polvo como era en el inicio y nuestro espíritu volverá a Dios. Mira lo que está escrito. El polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Algo muy interesante que necesitas saber es que cuando Jesús vuelva, seremos transformados y estaremos con Él en nuestro propio cuerpo, donde podremos tocar a las personas que amamos, reconocerlas e incluso alimentarnos. Seremos personas reales y no espíritus desencarnados que quedan vagando por ahí. Esto queda muy claro en Lucas capítulo 24. La Biblia dice que después de resucitado, Jesús apareció entre los discípulos, y cuando lo vieron, se sorprendieron y pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús dijo, ¿Por qué están perturbados y por qué se levantan dudas en sus corazones? Vean mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies, y por no creer aún, tan llenos estaban de alegría y de asombro, les preguntó, ¿Tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y Él lo comió en presencia de ellos. El tercer hecho es que cuando un cristiano muere, va directamente a la presencia de Jesús. Si has entregado tu vida a Jesús, y lo has recibido como salvador, tu alma irá donde Cristo está cuando mueras. Fue eso lo que Cristo dijo al ladrón, que estaba crucificado a su lado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En la Biblia, la palabra paraíso, y también la frase seno de Abraham, que leemos en Lucas 16, 22, eran dos expresiones utilizadas por los judíos para simbolizar el estado de felicidad y descanso que el fiel tendría después de su muerte. En este pasaje del ladrón en la cruz, Jesús afirma que ese estado de felicidad y descanso es junto a Él. En el libro de Hechos también leemos que Esteban, poco antes de su muerte, vio a Jesús de pie en el cielo, a la derecha de Dios, listo para recibirlo. Mientras estaba siendo apedreado, Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es decir, el espíritu de Esteban, en el mismo momento en que dejó su cuerpo, fue a la presencia de Jesús. Por último, tenemos la enseñanza del apóstol Pablo al final de su vida. Pablo estaba preso y esperaba el día de su muerte, pero no tenía miedo de morir. Al contrario, esperaba con ansias estar con Jesús. Dijo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto muestra que Pablo tenía certeza de que en el momento en que muriera, su espíritu iría junto a Cristo. En estos tres casos, nos damos cuenta de que tan pronto como el cristiano muere, va inmediatamente a donde Jesús está. El cuarto hecho es que los cuerpos de los cristianos duermen después de la muerte. La traducción de la palabra dormir en la Biblia tiene dos sentidos diferentes. El primero se refiere al periodo de descanso que todos pasamos diariamente. El segundo trata de la muerte del cuerpo, como sucedió con Lázaro, que fue resucitado por Jesús cuatro días después de morir. Vamos a ver lo que está escrito en Juan 11. Nuestro amigo Lázaro ha dormido, pero voy allá para despertarlo. Jesús había hablado de su muerte, pero sus discípulos pensaron que él estaba hablando simplemente del sueño. Entonces les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos hasta él. Es importante saber que la palabra dormir en la Biblia se aplica solo a los cristianos. En 1 Tesalonicenses 4 se nos dice que no debemos ignorar acerca de los que duermen para que no nos entristezcamos como los demás, que no tienen esperanza. Los cuerpos de los fieles son como durmiendo, en un lenguaje simbólico muy común en el Nuevo Testamento para referirse al cuerpo de aquellos que murieron antes de la vuelta de Jesús, y nunca para el espíritu y el alma. La prueba de esto está en Mateo 27, 52, que dice así, Se abrieron los sepulcros, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido fueron resucitados. Este pasaje de 1 Tesalonicenses es de Hecho uno de los más intrigantes y llenos de esperanza que encontramos. En la Biblia habla directamente al corazón de quien ya perdió a alguien querido y se ve asombrado por el dolor de la pérdida. El apóstol Pablo aquí no sólo está ofreciendo un consuelo, nos está presentando un vislumbre de lo que Dios nos tiene reservado. Dios ha planeado para el futuro de aquellos que creen. El quinto hecho es que los cuerpos de los cristianos despertarán en la vuelta de Jesús. Tal vez te estés preguntando por qué nuestros cuerpos físicos dormirán. ¿Acaso un día despertarán? Según la Biblia, sí. En 1 Corintios, capítulo 15, está escrito que, tras sonar la última trompeta al final de los tiempos, los cuerpos físicos de todos los cristianos que murieron un día resucitarán, serán transformados y se volverán incorruptibles. Entonces, viviremos con Cristo y gobernaremos con Él en su reino, aquí en la tierra. Lee conmigo lo que el apóstol Pablo escribió. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al son de la última trompeta. Porque sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad, y esto mortal de inmortalidad, Entonces, se cumplirá la palabra que está escrita, La muerte fue destruida por la victoria. Amén, hermanos. Este concepto, también detallado por Pablo en 1 Corintios, nos lleva a un territorio lleno de misterio y esperanza. Es una de esas verdades que hacen que la fe cristiana no solo sea una creencia, sino una aventura épica hacia lo desconocido prometido por Dios. Piensa, solo un día, al son de una trompeta celestial, algo extraordinario sucederá. No es una escena común, es un evento que cambiará el curso de la historia y de la eternidad. La idea de que nuestros cuerpos físicos, que ahora son vulnerables al dolor, al envejecimiento y a la muerte, serán transformados en algo incorruptible e inmortal es, por decirlo menos, asombrosa. Ahora, significa que todo lo que conocemos sobre nuestra existencia está a punto de ser elevado a un nivel completamente nuevo, donde la fragilidad es reemplazada por la eternidad. Y esto no es un cuento de hadas, es una promesa divina. Pero, ¿qué significa esto realmente para nosotros hoy? En primer lugar, es un recordatorio de que la vida es más que solo el aquí y el ahora. Nuestras luchas, dolores, victorias y alegrías son solo el principio de la historia. El apóstol Pablo nos está diciendo que habrá un gran final, un momento de transformación tan radical que será como despertar de un sueño profundo a una nueva realidad, una realidad donde la muerte no tiene más poder. Esto también nos da una perspectiva sobre el valor de la vida y del cuerpo. En una cultura obsesionada con la juventud y la belleza, la promesa de la resurrección nos recuerda que nuestro valor no está en la perfección física, sino en lo que somos ante Dios. Nuestro cuerpo, aunque destinado a morir, es lo suficientemente importante para que Dios prometa su restauración y transformación. Además, esta promesa es una invitación a vivir con esperanza. En momentos de duelo o cuando enfrentamos el miedo a la muerte, podemos aferrarnos a la certeza de que la muerte no es el fin. Hay una continuidad, un futuro garantizado, no por nuestros méritos, sino por la victoria de Cristo sobre la muerte. Esto cambia todo, la manera en que enfrentamos nuestros días, cómo lidiar con el duelo y cómo vivimos. Nuestra fe finalmente se centra en el despertar de los cuerpos en la vuelta de Jesús, lo cual nos llama a la acción. Sabiendo que este mundo no constituye la totalidad de la existencia y que un día seremos transformados para vivir eternamente con Cristo, somos motivados a vivir de una manera que refleje esa esperanza eterna. Esto significa buscar la justicia, amar al prójimo y difundir la buena nueva de la resurrección. En resumen, esta promesa de transformación y resurrección no es sólo un final feliz para la historia de la humanidad, sino el clímax de un plan divino que comenzó desde la creación del mundo. Es una promesa que nos da fuerza hoy y una esperanza inquebrantable para el futuro. Cuando ese día llegue, cuando suene la última trompeta, estaremos listos para despertar a la eternidad, libres de corrupción y vestidos de inmortalidad para siempre. No importa si tu cuerpo fue enterrado en un cementerio, si fue cremado y sus cenizas esparcidas, si fue devorado por algún animal o simplemente desapareció. Cuando la trompeta suene, todas las partículas del cuerpo se reunirán y se presentarán ante el Señor. En ese momento, los cuerpos resucitados se encontrarán con los cuerpos de aquellos que estaban vivos cuando Jesús vuelva, y todos tendremos cuerpos glorificados como el de Jesús. Imagina, un día sin aviso, el sonido de una trompeta resonará por todos los rincones del mundo. Según las Escrituras, ese será el momento en que algo extraordinario sucederá, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Esta idea puede sonar como algo sacado de un libro de fantasía, pero está firmemente arraigada en las promesas bíblicas. Lo más increíble de todo es la manera en que la Biblia describe este proceso de reunificación y transformación. No importa lo que haya sucedido con el cuerpo físico después de la muerte, en ese momento decisivo, cada partícula, cada átomo que alguna vez fue parte de los fieles, será reunido. Es una promesa total que supera los límites de lo que normalmente consideramos posible. En un mundo donde la muerte parece ser el fin definitivo, la Biblia nos ofrece una visión completamente diferente. Nos habla de un futuro donde no sólo continuaremos existiendo, sino que seremos restaurados a la perfección. Y no hablamos de una existencia etérea o espiritualizada, sino de cuerpos físicos tangibles, pero transformados y glorificados, libres de enfermedades, del envejecimiento y de la muerte. El concepto de cuerpos glorificados, similares al de Jesús después de su resurrección, es fascinante. Jesús no volvió como un espíritu intangible, resucitó físicamente, capaz de comer, de ser tocado e incluso de mostrar las marcas de la crucifixión como prueba de su identidad. Pero al mismo tiempo, era capaz de aparecer en lugares cerrados y de ascender a los cielos. Ese encuentro de los resucitados con los que estén vivos en la vuelta de Jesús, será un evento de alegría indescriptible. Familias y amigos separados por la muerte serán reunidos. Imagina las lágrimas de alegría, los abrazos apretados, la incredulidad transformada en alabanza. Será un momento de redención, de realización de las promesas divinas, donde cada lágrima será enjugada y el sufrimiento será olvidado, ya no será recordado. Además, esta transformación nos prepara para vivir en el reino de Dios, gobernar con Cristo y disfrutar de la nueva creación que Él prometió. Seremos capaces de explorar, aprender y crecer sin las limitaciones que enfrentamos actualmente. La eternidad no será un tedio infinito, sino una aventura continua llena de amor, conocimiento y descubrimiento. Por lo tanto, esta promesa bíblica no se trata sólo de escapar de la muerte, es sobre la restauración de todas las cosas, sobre justicia y la realización del propósito por el cual fuimos creados. Es una visión que da sentido al presente y esperanza para el futuro, incentivándonos y preparándonos para lo que será sin duda el capítulo más emocionante de nuestra existencia. Es normal tener dudas y miedos en relación con la muerte. Gran parte de esto sucede porque no sabemos con certeza qué nos ocurrirá cuando nuestra vida en la tierra llegue a su fin. Pero la palabra de Dios es clara y nos brinda consuelo respecto a ese momento al que todos nosotros, más temprano o más tarde, pasaremos. La muerte no es el fin. Jesús murió y resucitó para que todos los que creen en Él puedan tener vida eterna, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Por eso, creer en la promesa que Cristo nos hace hoy, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es fundamental. Ante una realidad tan impactante como la muerte, es comprensible que surjan dudas y temores. Sin embargo, la cita mencionada nos recuerda que la Biblia nos ofrece una perspectiva diferente, una visión que transforma el fin aparente en un nuevo comienzo lleno de esperanza y promesas. Cuando reflexionamos sobre las palabras de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, somos invitados a ver más allá de los límites de nuestro mundo físico. Jesús no está hablando sólo de vencer la muerte en sentido literal, sino de una transformación tan profunda que trasciende nuestra comprensión terrenal. La vida eterna mencionada aquí no es simplemente una extensión de nuestros días en la tierra, sino una calidad de existencia completamente nueva en presencia de Dios, donde el sufrimiento y el dolor no tienen lugar. Esta promesa nos ofrece una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. No necesitamos aferrarnos desesperadamente a cada momento como si fuera el último, ni ver el final de la vida como una pérdida irrecuperable. En cambio, somos alentados a vivir plenamente, sabiendo que cada experiencia, cada alegría y cada desafío son partes de un viaje más grande que no termina aquí. Esto no significa que el duelo o la añoranza dejen de existir. Después de todo, somos seres humanos, criaturas emocionales que forman lazos profundos. Pero incluso en medio del dolor, podemos encontrar un consuelo inquebrantable en la promesa de un reencuentro en una realidad donde no habrá más muerte ni lanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21.4 Además, esta esperanza puede cambiar la manera en que interactuamos con el mundo a nuestro alrededor. Saber que la muerte no tiene la última palabra nos libera para amar más libremente, actuar más valientemente y perdonar más prontamente. Nos inspira a buscar significado y propósito no sólo para nuestro beneficio, sino como una forma de reflejar el amor de Dios en este mundo. Por lo tanto, al enfrentarnos a las incertidumbres de la vida y la inevitabilidad de la muerte, podemos aferrarnos firmemente a la promesa de Jesús. La fe en la resurrección y en la vida eterna ofrecida por Él no es sólo un consuelo ante el miedo a lo desconocido. Es la base para una vida vivida con esperanza, propósito y amor incondicional. Así que sí, podemos creer en la promesa de Cristo, no como un acto de negación de la realidad de la muerte, sino como la afirmación más profunda de la vida que realmente representa. Cree en esto, y la paz que supera todo entendimiento guardará tus corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué Noé maldijo a Canaán en lugar de a Cam? La historia de Noé en el gran diluvio es una de las narrativas más perdurables en la Biblia, llena de lecciones sobre fe, obediencia y justicia divina. En el centro de esta historia hay un episodio curioso y a menudo malentendido que involucra al hijo de Noé, Cam, y la maldición que le siguió. Para entenderlo, debemos explorar cómo se entrelazan las ideas de bien y mal, las relaciones familiares y las costumbres de antaño en estas historias de la Biblia. Antes del diluvio, el mundo era un lugar muy diferente. Noé y su familia vivían en una época en la que la gente era malvada entre sí. La Biblia dice que el Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad de la humanidad en la tierra y que todas las inclinaciones de los pensamientos del corazón humano eran sólo malas todo el tiempo. Génesis 6.5 Pero Noé era diferente. Era un hombre bueno que intentaba hacer lo correcto ante Dios y los demás. La Biblia nos cuenta que Dios estaba descontento con cómo se había vuelto el mundo, así que decidió enviar un gran diluvio. Sin embargo, al ver que Noé era justo, decidió salvarlo a él y a su familia. Dios le reveló su plan a Noé y le dio instrucciones especiales. Le dijo a Noé que construyera un gran barco llamado Arca, muy grande y resistente, destinado a llevar a Noé, su esposa, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, las esposas de los hijos y dos de cada tipo de animal, para que estuvieran a salvo del diluvio. Noé obedeció a Dios y comenzó a construir el arca, a pesar de que era una tarea enorme y la gente probablemente pensaba que era extraño. La Biblia dice que Noé hizo todo tal como Dios le ordenó. Génesis 6.22 Mostrando así su confianza en Dios y su disposición para hacer lo que Dios le pedía, incluso cuando era difícil. Después de que finalmente cesó la lluvia y el agua comenzó a retroceder, Dios le dijo a Noé que saliera del arca con su familia y todos los animales. Se les encomendó repoblar la tierra como un signo de su promesa de que nunca volvería a inundar toda la tierra. Dios puso un arco iris en el cielo como símbolo de su pacto. Noé y su familia estaban agradecidos, construyeron un altar para agradecer a Dios. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciendo, Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9.1 Después de la devastación causada por el diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles que fueran fecundos, se multiplicaran y llenaran la tierra. Génesis 9.1 Bajo la bendición de Dios, los hombres y sus esposas comenzaron a actuar de la manera descrita en Génesis 9.18.19 Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, siendo Cam el padre de Canán. Estos tres hijos de Noé fueron los progenitores de las naciones que conocemos hoy en día. En el capítulo 10 de Génesis, se presenta una tabla de países en la que se enumeran los descendientes de estos tres hijos. La Biblia describe un evento trágico en la vida de Noé que ocurrió en algún momento e involucró a los tres hijos de Noé. Canaán, el nieto de Noé, se supone que es maldecido como resultado de lo que ocurrió en esa catástrofe. Todo comenzó cuando Noé plantó una viña. Hizo vino con las uvas, lo bebió y se embriagó, quedando vergonzosamente descubierto en su tienda. Génesis 9.20.21 Cam, el padre de Canaán, vio accidentalmente la desnudez de su padre, y avergonzado de su padre, informó a sus dos hermanos afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron una túnica, la pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre. Mantuvieron sus rostros apartados para no ver la desnudez de su padre. Cam, el hijo menor de Noé, quien fue llamado el padre de Canaán, en el versículo 22, presenció la condición de su padre y el hecho de que estaba descubierto en su tienda. Cam fue el padre de Canaán según Génesis 9.22. Cam compartió la información escandalosa con sus dos hermanos, en lugar de mantener el asunto en secreto o tratar de ayudar a su padre. Algunos piensan que el único pecado de Cam aquí fue ver el estado embriagado y descubierto de Noé, y que se burló de él, ridiculizándolo como padre y hombre de Dios. Se dice que Cam contó con deleite lo que observó en la tienda de su padre, lo que es una traducción literal de una antigua frase hebrea. Había decidido burlarse de su padre, y en el proceso socavaba la autoridad de su padre como hombre de Dios. La respuesta de Cam al pecado de su padre muestra su falta de respeto por la autoridad de su padre. En lugar de ayudar, Cam salió y le contó a sus hermanos, Sem y Jafet, sobre la condición de su padre. Sin embargo, Sem y Jafet interpretaron esto de manera diferente, y mostraron respeto y dignidad hacia su padre. El diccionario Marian Webster define dignidad como la calidad o estado de ser digno, honrado o estimado. Más tarde, cuando Noé se sobrió, hizo algunas averiguaciones y descubrió lo que su hijo menor le había hecho. Se sintió molesto y enojado. En lugar de maldecir directamente a Cam, Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam, diciendo que sería un siervo de siervos para sus hermanos. También bendijo al Señor, el Dios de Sem, y le pidió a Dios que ensanchara la tierra de Jafet, y que éste habitara en las tiendas de Sem, con Canaán como su siervo. Este evento es triste, ya que es la última actividad destacada que realiza Noé antes de su muerte según la Biblia. Canaán, el hijo de Cam, fue maldecido, lo cual parece contradecir la lógica, ya que Cam fue quien pecó contra Noé. Es posible que Canaán estuviera implicado de alguna manera en la ofensa contra Noé, un aspecto que la Biblia no detalla. La pena más severa contra él fue que Noé revelara proféticamente el destino de su hijo Canaán. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Génesis 9.25 Esta maldición fue significativa, ya que anticipaba la futura servidumbre y luchas de los descendientes de Canaán. Luego, Noé bendijo a Sem y Jafet por sus acciones respetuosas. Esta historia suele ser objeto de debate e interpretación de diversas maneras. Algunos la ven como una lesión sobre el respeto y las consecuencias de deshonrar a los padres, mientras que otros la consideran una historia de origen que explica conflictos históricos entre diferentes grupos de personas. De cualquier manera, sigue siendo una narrativa fascinante y reflexiva de la Biblia. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre las consecuencias directas para Cam después de este incidente. El enfoque se desplaza más hacia los descendientes de los hijos de Noé, especialmente cómo la maldición sobre Canaán afectaría a su linaje. Canaán se convierte en el ancestro de los cananeos, un grupo de personas que, según la Biblia posterior, jugarían un papel en eventos significativos. Las narrativas a menudo se encuentran en conflicto con los israelitas descendientes de Sem. Esta narrativa sirve como base para comprender algunos de los conflictos históricos y culturales posteriores descritos en la Biblia. En tiempos bíblicos, ver la desnudez tenía importantes implicaciones culturales y morales, a menudo asociadas con la vulnerabilidad y la vergüenza. No se trataba sólo de una exposición física, sino también de una representación simbólica del honor y la dignidad de una persona. Este contexto es crucial para entender la gravedad de lo que ocurrió entre Noé y Cam en la Biblia. La frase, descubrir la desnudez, implica una acción sensual, Levítico 18, 7, 9. No descubrirás la desnudez de tu padre, que es la desnudez de tu madre, ella es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de ella. El juicio para esto era bastante severo, Levítico 20, 17. Si un hombre toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y ve su desnudez, y él la ve la suya, es una vergüenza y serán eliminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su germana, él le va la responsabilidad de su culpa. Sin embargo, incluso si Cam no hubiera participado en ninguna relación sensual con su padre, aún era inapropiado que informara a sus dos hermanos sobre el estado de su padre. Este acto fue inadecuado en sí mismo. Cam acababa de humillar públicamente a un ser humano, y no era cualquier ser humano. Era su padre. Cam es el hijo de Noé, el hombre más justo de su tiempo. ¿Cómo es posible que el mejor hombre del mundo tenga un hijo tan horrible? Aquí hay una lección. Los padres tienen el potencial de tener un impacto significativo, y en muchos casos lo tienen en los hijos que crían, pero no siempre. Casi todos los adultos que leen este comentario probablemente conozcan a personas decentes, que han criado hillos cuyas creencias son diametralmente opuestas a las de sus propios padres. Hay padres que son excelentes, buenos y amables, y tienen hijos espantosos, y hay padres terribles que tienen hijos excepcionalmente amables y rectos. Ser una buena persona no es lo mismo que ser un buen padre. Otra lección que se puede aprender de la historia de Noé, el hombre más virtuoso que jamás haya vivido y que tuvo un hijo malvado. Hay muchas personas decentes en el mundo, pero no todos saben cómo criar a un hijo decente. Muchos padres, en el mundo actual, incluidos algunos de los más educados, creen que el amor es todo lo que se necesita para criar a un hijo sano y exitoso. Sin embargo, si lo único que recibe un niño es amor, y no se le imponen expectativas a cambio, es probable que el joven crezca siendo egoísta. La Biblia es un libro muy veraz en todos los aspectos. Por lo tanto, cada familia que se menciona en el libro de Génesis es un ejemplo de lo que llamaríamos disfuncional en la sociedad actual. Este es el regalo que la Biblia da a cada persona en el mundo que lucha con familias disfuncionales. La próxima vez que te sientas culpable por alguno de tus hijos, reconoce que el hombre más justo del mundo tuvo un hijo defectuoso. Dos veces más en esa bendición, Noé declaró que Canaán estaría esclavizado a Semi-Jafet. Las maldiciones en la Biblia están cargadas con un poder sobrenatural para el acontecimiento casual. La vida humana, a primera vista, parece ser una mezcla caótica de luces y sombras que no está organizada en ningún patrón tangible y no está gobernada por leyes claras. Sin embargo, hay elementos de los que una abrumadora mayoría de personas no es consciente. La palabra de Dios deja en claro que las fuerzas de maldiciones y bendiciones están en juego. Así, maldiciones y bendiciones son palabras cargadas de poder sobrenatural, tal vez el poder de Dios o quizás el poder del diablo. Estas son palabras que irrumpen en la vida y en gran medida determinan su destino. La mayoría de las personas se sorprenden al descubrir que la Biblia contiene varios ejemplos de maldiciones, dado que la palabra maldición aparece casi 200 veces. Es evidente que este es un asunto importante para que lo investiguemos. La palabra de Dios comienza con Dios Todopoderoso pronunciando una serie de maldiciones. No pasamos tres capítulos en Génesis sin ver la maldición del Dios Todopoderoso. La primera maldición en la Biblia fue la del serpiente. No hay maldición sin causa. La forma en que funcionan las bendiciones y maldiciones no es aleatoria ni difícil de predecir. Por el contrario, ambas operan según leyes eternas e inmutables. Una vez más, es a la Biblia a la que debemos recurrir para obtener una comprensión correcta de estas leyes. En Proverbios 26.2, Salomón muestra este principio sobre las maldiciones, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición inyusta no legará. A veces, las maldiciones pueden provenir de generaciones anteriores. Dos elementos cruciales son comunes tanto a las bendiciones como a las maldiciones. Primero, su efecto rara vez se limita al individuo y puede extenderse a familias, tribus, sociedades o naciones enteras. Vemos algo similar en la historia de Caín. Segundo, una vez promulgadas, persisten de una generación a la siguiente hasta que algo sucede para cancelar sus efectos. Muchas bendiciones y maldiciones mencionadas en la palabra de Dios en relación con los patriarcas han continuado operando durante casi 4.000 años y están vigentes hoy en día. Esta segunda característica de bendiciones y maldiciones tiene implicaciones prácticas significativas. La generación maldecida puede enfrentarse con situaciones recurrentes o patrones de comportamiento que no se pueden explicar exclusivamente en términos de lo que ha sucedido en sus vidas o experiencias personales. La causa raíz puede remontarse mucho tiempo, incluso a miles de años. La Biblia menciona las maldiciones generacionales en varios lugares. El reino invisible, las fuerzas que determinan la historia, se dividen en dos categorías, visible e invisible, y la historia se moldea por la interacción de estas dos realidades. Si solo prestamos atención a las cosas que podemos ver y tocar, nos encontraremos con eventos y situaciones que solo podemos explicar o controlar parcialmente en el reino visible. En el reino visible se encuentran todos los objetos y eventos normales del universo material. Aunque a menudo los eventos no siguen el curso que desearíamos, nos sentimos cómodos en este entorno. Sin embargo, la conciencia de muchas personas no se extiende más allá de su entorno inmediato. Sin embargo, la Biblia abre la puerta a otro reino invisible, que no es material sino de fuerzas espirituales que influyen continuamente y de manera decisiva en los eventos del reino visible. En el reino sobrenatural, en 2 Corintios 4, 17, 18, se describen estas dos realidades de la siguiente manera. Pues esta leve y momentánea tribulación nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En lo que respecta al reino visible, todas las cosas que son parte de él son transitorias e impermanentes. Solo en el dominio invisible podemos encontrar una realidad verdadera y duradera. En este dominio también vemos las fuerzas que eventualmente darán forma a nuestro destino. Incluso en el reino visible, Pablo deja claro que el éxito en la vida depende de poder aprender y relacionarse con lo invisible. Tanto las bendiciones como las maldiciones pertenecen al ámbito invisible y son portadoras de un poder espiritual sobrenatural. Las bendiciones producen resultados excelentes y beneficiosos, mientras que las maldiciones tienen efectos negativos y perjudiciales. Ambas son temas centrales en las Escrituras. Las palabras bendiciones y maldiciones se mencionan en la palabra de Dios más de 640 veces. El poder de las palabras es el principal vehículo para las bendiciones y maldiciones, ya que pueden ser habladas, escritas o expresadas internamente. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre el poder de las palabras y la Biblia contiene muchas advertencias sobre cómo las palabras pueden usarse para el bien o el mal. Por ejemplo, Proverbios 11.9 señala que Es importante comprender la maldición de Cam, que en realidad es la maldición de Canaán, para entender cuánto valora Dios el respeto, especialmente el respeto a los padres. Tratar bien a nuestros padres es un valor crucial para los seguidores de Dios. Cuando Dios dio los diez mandamientos a Moisés, incluyó el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20.2 Curiosamente, este es el primer mandamiento que tiene una promesa asociada. Haz lo correcto y todo te irá bien. Incluso, cuando nuestros padres no sean dignos de honor, debemos honrarlos, como expresó Jesús al decirnos que amemos a nuestros enemigos y oremos por aquellos que nos persiguen. Así seremos hijos de nuestro Padre Celestial, quien hace que salga el sol sobre malos y buenos y envía lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5.45 Este mandato es sabio y excelente, ya que mostrar respeto a los padres es un componente fundamental para mantener la paz y el bienestar de una sociedad en su conjunto. Honrar a los padres significa valorarlos, cuidarlos y mostrarles respeto o reverencia. También implica tratarlos con cuidado y respeto para que tus días sean largos. Efesios 6.2 El apóstol Pablo repitió esta instrucción en Efesios para enfatizar la promesa hecha aquí. Es crucial entender que el pecado tiene consecuencias, no sólo para nosotros mismos, sino también para otros en nuestro mundo. Las acciones de Cam lastimaron a su padre y fueron claramente incorrectas. La respuesta de Noé fue maldecir al hijo de Cam y probablemente a las generaciones futuras. Hoy podemos estar agradecidos de que Jesús limpie a aquellos que creen y lo siguen. Los pecados de nuestros ancestros ya no nos persiguen. Todos nosotros, ya sea descendientes de Sem, Jafet o Cam, somos bienvenidos en la mesa de Dios. Todos los que creen en Jesús tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios y participar en la salvación eterna. Juan 1.12 La maldición ha desaparecido, gracias a Dios. Las acciones de Cam pueden interpretarse como una falta grave de respeto hacia Noé al no cubrir a su padre e incluso al divulgarlo. Cam faltó al respeto a la dignidad y honor de Noé. En contraste, la respuesta de Sem y Jafet estuvo llena de respeto y cuidado. No solo evitaron mirar, sino que también tomaron medidas para cubrirlo, preservando su dignidad. Esta historia refleja los valores y normas sociales de la época. La respuesta respetuosa de Sem y Jafet contrasta fuertemente con el comportamiento irrespetuoso de Cam, resaltando temas de honor, respeto y dinámicas familiares en la narrativa bíblica. La historia de los cananeos se encuentra en el libro de Génesis y establece el telón de fondo para la relación entre los descendientes de los hijos de Noé, especialmente entre los israelitas, descendientes de Sem, y los cananeos, descendientes de Canaán, el hijo de Cam. Es importante conocer la historia bíblica de los israelitas y los cananeos, especialmente al pensar en cómo los israelitas tomaron el control y se establecieron en Canaán, que creían que era una tierra prometida por Dios. Los israelitas, como se describe en los libros de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué, consideran la tierra de Canaán como su territorio prometido por Dios. La narrativa bíblica a menudo retrata a los cananeos de manera negativa, quizás influenciada por la maldición pronunciada sobre Canaán. Los israelitas participaron en numerosas batallas con los pueblos cananeos para tomar el control de la tierra. Las propias acciones pecaminosas y vergonzosas de Noé muestran la insensatez de la embriaguez, como bien dice el libro de Proverbios. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que de ellos yerra no es sabio. Proverbios 21. Los Proverbios 23, 29, 33 advierten sobre los peligros de la embriaguez y cómo afecta la percepción y el juicio. Oremos, Padre Celestial. Venimos ante Ti buscando comprensión y paz en nuestros corazones. Reconocemos que Tus caminos son más altos que nuestros caminos y que Tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Señor, te pedimos sabiduría para discernir las lecciones de la historia sin llegar a conclusiones apresuradas o aplicar erróneamente sus enseñanzas. Ayúdanos a ver la humanidad en cada personaje bíblico, entendiendo que, como nosotros, eran imperfectos y necesitaban de Tu gracia. Por favor, guía nuestros pensamientos y conversaciones. Permítenos ser cautelosos al sacar conclusiones sobre maldiciones y bendiciones, sabiendo que eres un Dios de amor, justicia y redención. En nuestros intentos de comprender los significados más profundos de estas historias, permítenos siempre mantener a la vista el mensaje principal de Tu amor y salvación para todas las personas. Que esta historia no nos conduzca al juicio ni a la división, sino a una comprensión más profunda de Tu misericordia y gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Imagina pasar de ser un feroz torturador a ser un devoto apóstol de Cristo. Esta es la cautivadora historia de Pablo, una figura cuyo viaje es nada menos que milagroso. En este video hablaremos sobre Pablo, apóstol de Cristo, y exploraremos los giros extraordinarios y a menudo inesperados en la vida de Pablo. Desde sus primeros días como fariseo hasta el dramático momento del camino de Damasco y sus incansables viajes para difundir el Evangelio. Esta exploración revela cómo las experiencias únicas y la profunda fe de Pablo dieron forma a la iglesia cristiana primitiva. Pablo, como fariseo, antes de convertirse en una figura destacada en el cristianismo primitivo, era conocido como Saulo de Tarso y era un fariseo. En términos simples, ser un fariseo significaba que era parte de una secta judía conocida por su estricta observancia de la ley de Moisés y las tradiciones judías. Los fariseos eran conocidos por su énfasis en la pureza y la adhesión a la ley judía. Como fariseo, Pablo estaba altamente educado en la ley judía y era muy ferviente en sus convicciones religiosas. Este fervor se evidencia en su persecución inicial de los cristianos, que él creía que estaba en defensa de la tradición y la ley judías. Pablo mismo describió su vida como fariseo en varios pasajes bíblicos, primero en Filipenses 3.5.6, donde describe su origen como circuncidado al octavo día de la descendencia de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Aquí Pablo describe su trasfondo y creencias antes de convertirse al cristianismo, lo cual se comprende mejor cuando se analiza más detenidamente. Al identificarse como fariseo, Pablo indicaba que pertenecía a un grupo conocido por su estricta adherencia a la ley y las tradiciones judías. Los fariseos eran respetados por su conocimiento y observancia religiosa de la ley, y por esta razón, la ferviente oposición de Pablo. Para la iglesia cristiana primitiva, la ferviente persecución de Pablo se debía a su celo por la ley y la tradición judías, tan intenso que perseguía activamente a los cristianos, a quienes consideraba una amenaza para el judaísmo. Pablo afirmaba que, según la ley judía, era irreprochable, lo cual no significaba que estuviera libre de pecado, sino que seguía estrictamente las leyes religiosas y rituales. De esta manera, ilustraba sus sólidas credenciales judías y su compromiso ferviente con la ley y las tradiciones judías. Antes de su conversión al cristianismo, destacaba su devota formación para resaltar el cambio dramático en su vida después de encontrarse con Cristo y subrayar que su nueva fe en Cristo supera todos sus logros religiosos y estatus anteriores. En Hechos 22.3, Pablo también habló de su educación. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo estáis todos vosotros hoy. Su formación educativa, antes de convertirse en seguidor de Cristo en Tarso, una ciudad en Cilicia, en la actual Turquía, era un importante centro de aprendizaje en el mundo antiguo. Nacer allí sugiere que Pablo provenía de un lugar conocido por su importancia intelectual y cultural. Criarse en Jerusalén señalaba que fue educado en el corazón de la vida religiosa y cultural judía. Jerusalén era el centro del culto y la erudición judíos, hogar del templo y de muchos líderes religiosos. La educación bajo Gamaliel, un respetado rabino y líder en el Sanedrín, el consejo judío gobernante, implicaba que Pablo recibió formación de uno de los maestros judíos más distinguidos de su tiempo. Esta educación habría sido rigurosa y completa, abarcando las escrituras judías, la Torá, las tradiciones y los métodos interpretativos. La frase, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, enfatiza su crianza ortodoxa y profunda comprensión de la ley y la tradición judías. El celo de Pablo por Dios lo alineaba con su audiencia, también devota judía, y se manifestaba en una estricta adhesión a la ley y las tradiciones judías. Pablo utilizaba su trasfondo para conectarse con su audiencia judía y preparar el terreno para explicar su transformación dramática en un apóstol cristiano, como afirmó ante el rey Agripa en Hechos 26, 4-5. Mi manera de vivir desde mi juventud, la cual desde el principio fue en medio de mi nación y en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Y si quieren testificar, que según la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, su vida temprana y su trasfondo religioso, especialmente cómo pasó sus años más jóvenes, no eran un misterio para el pueblo judío. Pasó sus primeros años entre sus compatriotas judíos, especialmente en Jerusalén, que era el centro de la vida religiosa y cultural judía. Al decir esto, Pablo destacaba que su trasfondo y acciones eran conocidos y transparentes para aquellos en la comunidad judía. Al identificarse como fariseo, Pablo señalaba su profundo compromiso con la fe y la ley judías. Sus credenciales judías y su dedicación al judaísmo estaban más allá de toda duda. Pablo no era un forastero ni un recién llegado al judaísmo. Más bien, estaba profundamente arraigado en él y vivía de acuerdo con sus interpretaciones más estrictas. Este contexto es importante para entender la naturaleza radical de su conversión al cristianismo y su misión subsiguiente. Al mostrar sus raíces profundas en el judaísmo, Pablo subrayaba la importancia de su transformación y la sinceridad de su fe cristiana. La conversión de Pablo, la historia de la dramática conversión de Pablo en el camino a Damasco, es uno de los eventos más significativos en el Nuevo Testamento. Es una historia de transformación profunda, de un perseguidor ferviente de los cristianos a un devoto seguidor de Jesucristo. Antes de su conversión, la misión de Pablo era matar a aquellos que creían en Jesucristo. La Biblia dice, Mientras tanto, Saulo seguía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 9.1 Pablo se oponía firmemente al movimiento cristiano y desempeñaba un papel significativo en la persecución de los cristianos. Al principio de Hechos 9, Saulo se dirigía a Damasco con cartas del sumo sacerdote en Jerusalén que le daban autoridad para arrestar a cualquier seguidor del camino, un nombre para el cristianismo, y llevarlos de vuelta a Jerusalén. Mientras viajaba, Saulo experimentó un evento milagroso. Una luz brillante del cielo de repente resplandeció a su alrededor y cayó al suelo. Entonces escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz era Jesús hablándole desde el cielo. Confundido y asombrado, Saulo preguntó, ¿Quién eres, Señor? La voz respondió, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta revelación fue impactante para Saulo, ya que desafiaba directamente sus creencias y acciones. Jesús luego le instruyó a ir a Damasco y esperar más instrucciones. Después de este encuentro, Saulo se encontró ciego. Sus compañeros lo llevaron de la mano a la ciudad, donde permaneció ciego durante tres días, sin comer ni beber. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión de Dios instruyéndolo a visitar a Saulo, a pesar de su miedo inicial, conociendo la reputación de Saulo. Ananías obedeció, encontró a Saúl, puso las manos sobre él y dijo, Hermano Saúl, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías aquí, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9, 17. Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saúl y recuperó la vista. Fue bautizado y comenzó a comer, recuperando sus fuerzas. Después de su conversión, Saúl, que más tarde sería conocido como Pablo, empezó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Esto sorprendió a quienes conocían sus esfuerzos previos por destruir el movimiento cristiano. La historia de los hechos no sólo trata sobre la conversión de Pablo, sino que también es un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva. Marca la transformación de un importante perseguidor en un defensor destacado del cristianismo, y muestra las formas poderosas y a menudo inesperadas en que la fe cristiana se difundió durante sus primeros años. El poder de la transformación en la dramática conversión de Pablo en el camino a Damasco es un ejemplo poderoso de cómo una vida puede ser transformada a través de Cristo. La vida de Pablo experimentó un cambio completo, pasando de ser un perseguidor de cristianos a convertirse en uno de los defensores más apasionados del cristianismo. Esto demuestra que a través de Cristo incluso los cambios más inesperados y profundos son posibles. Aquellas personas que parecen alejadas de la fe pueden convertirse en sus defensores más fuertes. Después de su encuentro con Cristo, la vida de Pablo adquirió un nuevo propósito y dirección. Dedicó su vida a difundir el mensaje de Jesús, algo que una vez intentó reprimir. Esta transformación destaca cómo Cristo puede dar un nuevo sentido de propósito y significado a la vida, redirigiendo metas y acciones hacia algo positivo e impactante. La ceguera física de Pablo en el camino a Damasco y su subsiguiente curación son simbólicas de un despertar espiritual. Muestra cómo la intervención de Cristo puede traer iluminación y curación no sólo físicamente, sino espiritual y emocionalmente, llevando a la redención y un nuevo comienzo. La transformación en la vida de Pablo tuvo un efecto dominó, influyendo significativamente en la propagación del cristianismo en la iglesia primitiva y dando forma a la teología cristiana. Sus escritos forman una parte sustancial del Nuevo Testamento y amplificando cómo una vida transformada puede dejar un impacto duradero y un legado, influenciando a otros y contribuyendo a causas mayores. Su historia es una fuente de esperanza y aliento para muchos, sugiriendo que nadie está más allá del alcance del amor y la transformación de Cristo, independientemente de su pasado. Todos tienen el potencial de cambiar y hacer una diferencia positiva. La transformación de Pablo es un testimonio de esta verdad. A través de Cristo se demuestra que el cambio radical es posible, que se puede encontrar un nuevo propósito y sanación, y que dicho cambio puede derribar barreras, influenciar a otros y proporcionar esperanza. Es un testimonio del poder transformador de la fe y del impacto que una vida cambiada puede tener en el mundo. La contribución de Pablo a la difusión del Evangelio fue masiva, marcada por sus extensos vialles misioneros, su capacidad para conectar con diferentes culturas y sus influyentes escritos. Pablo emprendió varios vialles misioneros importantes a lo largo del Imperio Romano, registrados en los Hechos de los Apóstoles y estimados en haber cubierto miles de millas, principalmente a pie. En el primer viaje misionero, registrado en Hechos capítulo 13 hasta el capítulo 14, Pablo y Bernabé viajaron principalmente a Chipre y luego a la actual Turquía, predicando en sinagogas judías y a gentiles no judíos, estableciendo iglesias a lo largo del camino. En el segundo viaje misionero, acompañado por Silas y luego Timoteo, Pablo viajó por Asia Menor y Europa, incluyendo lugares como Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto. Fue en este viaje que el mensaje cristiano comenzó a difundirse significativamente entre los gentiles. En el tercer viaje misionero, Pablo revisió las iglesias que había fundado en Asia Menor y Grecia, fortaleciendo las comunidades allí y pasando un tiempo considerable en Éfeso, una gran ciudad del Imperio Romano. La capacidad de Pablo para conectar con diferentes culturas como judío y ciudadano romano fue clave, ya que estaba familiarizado con la cultura griega. Esto lo equipó de manera única para interactuar con audiencias diversas. Era hábil para conectarse con los judíos al compartir su herencia y conocimiento de las escrituras, así como con los gentiles al comprender sus antecedentes filosóficos y costumbres. Pablo adaptó su mensaje para diferentes audiencias. Me hice débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Prina Corintios 9, 20, 22. Las cartas de Pablo a las primeras iglesias forman una parte significativa del Nuevo Testamento. Estas escrituras abordaron diversas cuestiones en las primeras iglesias, proporcionaron perspicacias teológicas y ofrecieron orientación sobre la vida cristiana. Sus cartas a los romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, entre otros, son textos fundamentales para la teología cristiana. Más allá de la predicación, Pablo fue fundamental en establecer y nutrir comunidades cristianas tempranas en todo el Imperio Romano, proporcionándoles estructura de liderazgo y enseñanzas, sentando las bases para la iglesia futura. La defensa de Pablo a favor de la inclusión de los gentiles en la fe cristiana sin la obligación de seguir la ley judía como la circuncisión, fue significativa en el desarrollo del cristianismo como una fe universal. En general, su contribución a la difusión del Evangelio fue monumental. A través de sus viajes misioneros, llevó el mensaje cristiano a una amplia área del Imperio Romano. Su habilidad para conectar con diferentes culturas y sus escritos teológicos ayudaron a dar forma a la iglesia primitiva y continúan influyendo en el cristianismo hoy en día. La influencia de Pablo en la iglesia primitiva, el viaje de Pablo a Éfeso, como se registra en Hechos 19, es una historia notable que destaca el poder transformador de su ministerio y el impacto de largo alcance del Evangelio en la era cristiana primitiva. Las enseñanzas de Pablo no sólo iluminaron sobre el Espíritu Santo, sino que también llevaron a eventos milagrosos y cambios significativos en la sociedad. Su tiempo en Éfeso se caracterizó por una predicación poderosa en la sinagoga, confrontaciones espirituales y milagros extraordinarios, subrayando la profunda influencia de su misión apostólica. Este capítulo ilustra vívidamente cómo el mensaje de Pablo sobre Jesucristo provocó tanto un despertar espiritual como una agitación en la sociedad, afectando profundamente tanto a judíos como a griegos y dejando una marca permanente en la historia del cristianismo primitivo. Cuando Pablo llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos que habían recibido el bautismo de Juan, pero aún no habían oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les explicó que el bautismo de Juan era una preparación para la venida de Jesús. Después de escuchar esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Luego, Pablo fue a la sinagoga y habló con valentía durante tres meses, argumentando de manera persuasiva sobre el reino de Dios. Sin embargo, algunos se obstinaron y no creyeron, hablando mal del camino delante de la congregación. Por lo tanto, Pablo se apartó de los, levando consigo a los discípulos y continuó con discusiones diarias en la sala de tiranio. Esto duró dos años, permitiendo que todos los residentes de Asia escucharán la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios realizaba milagros extraordinarios a través de Pablo, incluso pañuelos o delantales que tocaban su piel eran levados a los enfermos y sus enfermedades los abandonaban y los espíritus malignos salían de ellos. Durante este tiempo, algunos exorcistas judíos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre aquellos que tenían espíritus malignos diciendo, os conjuro por el Jesús que predica Pablo. Entre ellos estaban siete hijos de un sumo sacerdote judío llamado Eseba. Sin embargo, el espíritu maligno les respondió, a Jesús lo conozco y a Pablo lo reconozco, pero vosotros ¿quién sois? Hechos 19.13 Entonces, el hombre con el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos, los venció y huyeron de la casa desnudos y heridos. Este incidente se dio a conocer a todos los residentes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos y el nombre del Señor Jesús fue alabado. Muchos de los que ahora creían confesaron y revelaron sus prácticas. Un número de aquellos que habían practicado artes mágicas reunieron sus libros y los quemaron públicamente. La palabra del Señor continuaba aumentando y prevaleciendo poderosamente. Más tarde, surgió un disturbio significativo con respecto al camino, protagonizado por un platero llamado Demetrio, quien fabricaba pequeños santuarios de Artemisa y generaba un negocio considerable para los artesanos. Los convocó junto con los trabajadores de oficios similares y les dijo que Pablo había persuadido y desviado a mucha gente, diciendo que los dioses hechos con manos no son dioses. Hechos 19-26. Esto condujo a una gran reunión en el teatro con confusión y personas gritando diferentes cosas. Finalmente, el secretario de la ciudad calmó a la multitud diciendo que si Demetrio y los artesanos tenían alguna queja, los tribunales estaban abiertos. Luego, se disolvió la asamblea. El impactante ministerio de Pablo en Éfeso incluyó la realización de milagros, la enseñanza sobre Jesús y enfrentarse tanto a la oposición espiritual como a la societal. Su presencia y el poder de su mensaje elevaron a eventos dramáticos, incluyendo un disturbio provocado por aquellos cuyos medios de vida se veían amenazados por la propagación del cristianismo. Esto resalta el impacto transformador y a veces disruptivo del Evangelio en los primeros días de la Iglesia cristiana. Las pruebas y la perseverancia de Pablo una de las adversidades más significativas que enfrentó Pablo ocurrió durante su trabajo misionero, como se describe en su segunda carta a los Corintios en 2 Corintios 11 24 28. Pablo enumera las numerosas dificultades que enfrentó en sus esfuerzos por difundir el Evangelio. Experimentó una severa persecución física por sus enseñanzas mencionando cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno, tres veces fui azotado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué, pasé un día y una noche en alta mar. Estas experiencias resaltan los peligros extremos que Pablo enfrentó, incluyendo experiencias cercanas a la muerte y castigos físicos severos. Esto no sólo muestra las dificultades físicas que soportó, sino que también ofrece una profunda visión de los desafíos de ser un apóstol cristiano en los primeros tiempos. Pablo experimentó un dolor físico y peligro extremos, ya que tenían la intención de avergonzarlo y desacreditarlo ante la comunidad en la que se encontraba. Estuvo en peligro de ríos, en peligro de bandidos, lo que refleja los peligros físicos reales y constantes de viajar en tiempos antiguos, cuando los viajes eran muy difíciles y peligrosos sin las características de seguridad que tenemos ahora. Se enfrentó a oposiciones de varios grupos, peligro por sus compatriotas judíos, peligro por los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el campo, 2 Corintios 11, 26. Esta oposición no sólo provino de aquellos que se oponían al mensaje cristiano, sino también desde dentro de las comunidades que intentaba ayudar. Enfrentó un constante estado de privación y su compromiso con su misión a menudo lo llevó a descuidar sus propias necesidades físicas. Quizás lo más revelador de sus sufrimientos fue su preocupación por las iglesias. Además, cada día enfrento la presión de mi preocupación de mi preocupación por todas las iglesias. 2 Corintios 11, 28. Esta declaración refleja el peso emocional y espiritual que Pablo llevaba consigo. Su preocupación por el bienestar espiritual de las comunidades cristianas que estableció fue una fuente constante de estrés y preocupación. El impacto colectivo de estas adversidades demuestra la fe inquebrantable y el compromiso de Pablo a pesar de las graves dificultades. A pesar de los desafíos, él continuó su misión de difundir el Evangelio. Sus experiencias son un testimonio de su dedicación a su fe y a la iglesia cristiana primitiva. La descripción de Pablo de sus sufrimientos en 2 Corintios 11, 24, 28 ofrece una imagen de las pruebas enfrentadas por los primeros misioneros cristianos. Su relato no sólo muestra las dificultades físicas y emocionales que soportó, sino también su profundo compromiso y fe inquebrantable ante la adversidad. Estas experiencias son fundamentales para entender los desafíos de propagar el cristianismo en sus primeros ayos y la dedicación de sus primeros defensores como Pablo. En general, estas áreas de interés ofrecen una visión integral de la vida de Pablo destacando su transformación, dedicación, adaptabilidad cultural, contribuciones teológicas y perseverancia, todo lo cual tuvo un impacto profundo en la difusión y desarrollo del cristianismo primitivo. Al reflexionar sobre Pablo, el apóstol de Cristo, queda claro que su vida y transformación ofrecen lecciones profundas para todos nosotros. Desde su dramática conversión en el camino a Damasco, Hechos 9, 3, 6, hasta su dedicación inquebrantable para difundir el Evangelio, el viaje de Pablo, nos enseña sobre el poder de la fe y la redención. Su trasfondo como fariseo, sus extensos viajes y su habilidad para conectar con culturas diversas, resaltan las formas extraordinarias en que Dios puede utilizar nuestras experiencias únicas para su propósito. La vida de Pablo, resumida en sus propias palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4, 13, sirve como un poderoso recordatorio del poder transformador de la fe y las posibilidades ilimitadas que se encuentran en una vida dedicada a servir a un llamado superior. Oremos, querido Señor, te agradecemos por la vida y enseñanzas de Pablo, el apóstol de Cristo, que nos inspiremos en su sorprendente viaje de perseguidor a predicador, en su fe inquebrantable y en sus escritos profundos. Guíanos para encarnar su valentía, abrazar el cambio como él lo hizo y difundir tu amor y palabra con la misma pasión. Ayúdanos a aprender de sus experiencias, a crecer en nuestra fe y a ser firmes en nuestra devoción hacia ti. Amén. Amén.